Tras el asesinato de la parlamentaria británica Joe Cox, la Libra se apreció levantando especulaciones de que los británicos son menos propensos a abandonar la Unión Europea. Las campañas a favor de la salida y permanencia del Reino Unido en la Unión Europea se han suspendido por dos días tras el brutal asesinato de la parlamentaria de 41 años, Joe Cox. Joe Cox era una fuerte partidaria de la permanencia del Reino Unido en el bloque, así como de la causa de los pobres y refugiados sirios. La diputada británica del Partido Laboral fue muerta a tiros en la ciudad de Birstall, Yorkshire, en la tarde del jueves. Clark Rothwell fue testiga ocular del asesinato de Cox y dijo que escuchó al agresor gritando al menos dos veces el lema Inglaterra en primer lugar. Este fue el primer asesinato de un diputado británico en más de dos décadas. La candidata presidencial de Estados Unidos, Hillary Clinton, comentó sobre el terrible suceso, diciendo, es así que debemos honrar a Joe Cox, rechazando la intolerancia en todas sus formas, apreciando todo lo que nos une, como ella lo hizo. El acontecimiento angustiante provocó una ola de compra de acciones y la libra está aumentando debido a los esfuerzos del mercado para aplazar la votación. Parece que la muerte de la parlamentaria también empujó hacia arriba a Doe Jones y provocó un retraso en la campaña por la salida del Reino Unido de la Unión Europea. El esposo de Joe Cox, Brendan Cox, se refirió al hecho violento diciendo, a ella le hubiera gustado dos cosas, por encima de todo que nuestros hijos preciosos fuesen mucho más amados y que todos nos uniésemos en contra del odio que la mató. El odio no tiene creencia, raza o religión y es venenoso. A la luz del vandalismo ruso visto en el campeonato de Europa y la crisis de refugiados, ese es un mensaje triste de escuchar y absorber. El equipo de Ducascopy TV dedica esta edición del Press Review a Joe Cox. Gracias por vernos y sigan conectados para más actualizaciones.